Comadritas y compas, bienvenidos a una semana más de su programa favorito, Rica Famosa La Crítica, donde les traemos lo mejor de la semana de Rica Famosa Latina. Yo soy Elisa Beristain y esto es lo que pasó esta semana. Bueno, pues como ustedes ya saben, resulta que Lucelva y Andrea traen un buen pique por aquel, ¿se acuerdan? El enano desgraciado, pues que se encuentran y se meten a bañar. Tú no me conoces, Lucy. Tú me acabas de conocer ayer. Tú no tienes educación, no te valoras ni tú misma. Tú no sabes quién soy. Eres una perra la mujer que yo conozco, eres perra. ¡No! Lucelva, Lucelva, te pasaste. ¿Cómo ven que Ruquelva cogió su bastón y decidió ir a su club de polo con sus amigas? Igual me comunicó, me llamó para decirme que le dije a una Andrea, le mandaba un mensaje diciéndole que el evento se pospuso. Ah, bárbara, entonces ella no sabe qué. Así que yo voy feliz porque no va a estar ni ella ni... No, 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 es que no puede estar, en serio que no puede estar. Bueno, y una vez que llegaron al club, les cuento que Ruquelva y las güeras vieron, pues, a unos muchachones. ¿Y qué creen? Como leonas a la carne fresca que se les avientan. Bienvenidos a vosotros. ¿Estás jugando polo aquí hoy? Me deseo. ¿Puedo jugar polo? Oh, no. ¿Estás jugando? ¿Es mi amigo, Sissi? Hola, Sissi. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenidos a vosotros, Sandra. Hola, soy Brad. Hola, bienvenidos a vosotros. Yo creo que está mejor que Brad Pitt. Mucho mejor que Brad Pitt lejos. Está mejor que Brad Pitt el chico. ¿Qué Brad Pitt? Bueno, si tú lo dices, yo te creo. ¿Tienes 10 años menos? ¿Tienes 10 años menos? Yo me quedo con Brad Pitt. Ruquelva inmediatamente sacó la dentadura, bueno, el colmillo, para clavarlo en aquellos muchachones. Sandra. Lucy. Lucy. ¿Nexa, ¿estás chingadaso, maravillado, divorcio? Oh, estamos muy bien. Es chingadaso, pero así ya. Como no puede faltar la cereza en el pastel, pues, ¿cómo la ven que llega Andrea García sin previo aviso? Monique es muy amiga tuya. Igual te puedo haber dicho. No, para, yo a Monique jamás me imagino, me olvidé totalmente lo de Andrea. Realmente soy una amiga. ¿Para dónde vas? Lucy, siéntate. Lucy, siéntate. Yo no tengo nada que hacer aquí. No tengo nada que hacer aquí. No te voy a permitir. Este es tu club, es tu lugar y te quedas acá. Pues resulta que ella, aunque no pague las mensualidades, es miembro de ese club. Ay, no. Pobre Lucelva. A pesar de que ella se había bañado y venía toda divina. Resulta que Andrea no le creyó que se bañó y miren lo que hizo. Preocúpate de las cosas lindas que vas a ver y que hay que ver. Mira lo que es esto. ¿A dónde va? ¿Qué? ¿Qué pasó? Mira esta terraza. Mira lo que es, es bellísima. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Andrea! ¿Cómo haces una cosa así? Lo bueno es que Ruquelva reaccionó bastante bien. Y esto no pasó a mayores. Bueno, ella es bastante mayor. ¿Y qué creen? Resulta que Sandra Barrial se da cuenta que Victoria del Rosal y Niurka publicaron algo en Instagram que le molestó muchísimo. Y que Sandra saca el barrio. Y así decide tomar venganza. Vean ustedes cómo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Mandar bailarinas a la despedida de Robert? Y vamos a ver, vamos a ver si Robert no las mira. Y decidieron irse a Las Vegas para grabar la despedida de soltero y caerle en la maroma al pobre Robert. Por Las Vegas, honey. ¿Qué pasa en Vegas? Estoy en Vegas. Y por desenmascarar al embustero mentiroso. Con su demonio. Dale. No desenmascaramos. ¿Lograrán las chiquirrucas desenmascarar a Robert? Esto ha sido lo mejor de la semana de Rica Famosa Latina. ¿Qué creen? Ya se acerca la final. No se olviden de suscribirse y darle like. También pueden entrar a mi canal Elisa Beristain TV, donde presento Policía Judicial de la Moda.